El partido de Andorra 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 Siempre hablamos Y luego es apizca de acierto y fortuna que necesitas para batir un equipo grande Eso me preocupa mucho, claro Sí, creo que es un factor básico Si permitimos que anoten 25 puntos en contraataque, como están haciendo habitualmente, pues creo que vamos a tener poco que hacer. El tema de la Copa me parece estupendo que lleguemos a última jornada con alguna opción. Eso, por supuesto, me parece fundamental. Lo de que los equipos jueguen a horas diferentes, pues no lo tengo tan claro como la gran mayoría. No, 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 habría que jugar a la misma hora. No lo tengo tan claro, no sé. No he reflexionado tanto como para posicionarme. Pues claramente creo que es mejor que jueguen todos a la misma hora. No lo sé, no lo sé. No lo tengo tan claro. Pero quizás a lo mejor cuando hay en juego un descenso o algo de esto, o algo que se pueda amañar, ¿no? Porque ese es el gran... el tema de poner las partidas a la misma hora. Solo tiene un motivo, no nos podemos esconder. Que es que un equipo no pueda hacer trampas. No hay más, ¿eh? Pero en baloncesto no hay empate, en baloncesto no hay... Tú tienes que intentar ganar igual, ¿no? No sé, no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. ¿También tiene que saber si tienes que ganar por uno, por cinco o por cinco? Sí, sí, eso sí. Eso sí. Cuando la verás está en juego, lógicamente, claro que influye. Pero ya te digo, ni he hecho la reflexión, ni creo que sea yo el que la tiene que hacer, ¿no? Yo creo que os corresponde más a vosotros o a aquellos que se encargan de establecer el sistema de competición, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a centrarnos en lo nuestro, que es intentar ganar el partido. ¿Por qué? Sin esa parte de la ecuación, todo lo demás son especulaciones.